Este también es el detective, ¿no? Sí, claro. También la tiene clara. Bueno, vamos a arrancar con los arianos. Primer signo del zodíaco, así, 63-3508. Atento cuello, con salud, sin amor, sin viaje, como corresponde. Sin sexo, dinero, bien. Garantía es la palabra clave para ellos. Firma nomás. Vamos ahora, Tauro, 890455. Igual que Arias, mira, sin salud, pero... Ah, no, al revés, mira, porque ellos sí tienen amor, viajes y sexo. Le falta dinero, la palabra repaso es la palabra clave para ellos en la jornada de hoy. Sigue el signo de Géminis, 15-35-52. Salud, amor y dinero van a tener, no viajes y sexo por hoy, pero la palabra clave es la imaginación. Sigue el signo cáncer, 810439. Sin salud, sin amor, pero mira, repuntan en viajes, en sexo y en dinero. La palabra clave es la cinta. Nos mudamos ahora, Leo. Florcita, 48-11-76. Muy bien, Flor. Salud, amor, viajes y sexo. Bien, vamos. No va a haber plata, lo único, pero no importa. Neblina es la palabra clave. Perfecto. Pasamos ahora, Virgo. Un gran día para todos los virginianos. Contento, Pierino. Mira, 56-43-99. Todos tienen salud, amor, viajes, sexo, dinero. Y encima te toca la palabra clave, playa. Ah, qué barbo es. Está lindo la playa. Vamos ahora, Libra, 71-08-53. Salud, mal, amor, viajes. Muy bien. Sin sexo, sin dinero. Y la palabra canguro es la palabra clave. ¿Qué sigue? Sigue Scorpio. 31-75 y 81. Salud, bien, amor, bien, sexo, bien. Sin viaje, sin dinero. Dulce de leche. Dulce de leche. Es un amor. Sí. Atento ahí, Luca. Sagitario no tiene su día. Y encima le toca el 17, que es la desgracia. El 13, que es la yeta. No. 33, Cristo. Bueno, todo mal, ¿eh? Sin salud, sin amor, sin viaje, sin sexo, sin dinero. Un día para olvidar. Limón, encima, ácido. Todo mal. Todo mal, Sagitario. A ver, Alacia, que está atento ahí por su signo. 60-72-59. Salud, viajes y dinero, sí. Sin amor, sin sexo, terraza. Es la palabra clave. Terraza, terraza. Me mira de arriba. Lagui, 6-2. 28-6505. No tenés salud, no tenés amor, no tenés dinero. Pero, mira, viajes y sexo hoy, al menos hoy, vas a tener... No hay viaje, Lagui. La palabra hipocampo es la palabra clave. El hipocampo no es el... Sí, el caballito de mar. Claro, por eso, sí. ¿Sí? De lejos aparece un poto por un pescado. Ah, eso puede ser que ese es el mensaje subliminal. Por eso te lo han puesto así, Lagui. Ay, no, Lagui. ¿Puede ser que te han puesto ese mensaje subliminal? Y capaz, sí. Cerramos con Pisces. Vamos. 0-6-19-94. Salud mal, amor bien, viajes mal, sin sexo vaquita, como Aries, como cuello. Dinero, bien. Panqueque, la palabra clave. Panqueque, así. O con dulce de leche. Dulce de leche. Qué rico. Bueno, muy bien, muchas gracias, querido numerolo. Grande el numerolo. Lindo. Tenemos que hacer la tanda en un...